Vizcaya, para el equipo de Jaume, con el juego 1-1, aquí en el complejo. Urreta Vizcaya, con el centro, el envío, lo sacaron en el primer palo, le queda a Villar, busca a Gerard, le pega al arco, ¡gol! 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 Rentista Villar, una volea soberbia, soñada para este Villar que ingresó el Chiqui Villar, que ingresó casi que de espaldas al arco, casi que sin mirar, se las ingenió para sacar una media vuelta tremenda. Rentista le gana a Villa Española, 2-1, media vuelta y adentro del Chiqui Villar para el bicho. Señalamos hace instantes nada más que rentistas, aunque no tuviera un gran funcionamiento colectivo en el partido de hoy, tenían individualidades en cancha que te podían quebrar el juego en cualquier momento, por eso Villa Española tenía que aprovechar. El despeje no termina siendo el mejor para nada, va al medio, pero es cierto que después lo que hace Villar es muy pero muy bueno, porque resuelve rápido, estaba de espaldas al arco, no quiso controlar, no quiso perder tiempo. Fue, la buscó, giró y sacó el remate. En este caso Centuriano no pudo hacer nada, se pone en ventaja rentista. En este caso Centuriano no pudo hacer nada, se pone en ventaja, 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 se pone en ventaja.